¡Ey! ¡Ven a ver si nos pierdes con él! ¡Ven a ver si nos pierdes con él! ¡Aquí quiero la fe! ¡Ven a ver si nos pierdes con él! 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 ¿A qué no sabes dónde he vuelto a bailar? ¿Dónde? ¿Dónde está hoy en la bolsita? 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 Y el libro extraño que te echó de pármulas Sus hojas tuve que cediar Y en los tierros que sepan La llanada más brutal Sigue en las dos iniciales Y os perdemos nunca más ¡Ahí está! Si te voy a vivir en el mar Hoy dice que es mi mar No sé mucho adentro En el otro día más cuando tú me detendías Que no me olvidar y mentirás Y solamente te pido No sé mirar Decías fácil En el otro día más cuando tú me detendías Vuelve y con nosotros morirás Frio breve como un beso Es que no me lo animar Y siempre estar Me olvidar y mentirás Y solamente mi amor no sé mirar Y ahora más fácil Tú sabías Enfrentar Tengar Y directamente Y otras me están Solo hay una Y chau Y chau Y nos gusta Pero yo En el otro día más cuando tú me provocas Claro Yo 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 ¡No! ¡Ya iba! ¡Oh! ¡Ya iba! ¡Ya iba! ¡Oh! ¡Ya iba! ¡Oh! ¡Ya iba! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya iba! ¡No! ¡Y al lado! ¡Alright! Es un mundo feliz, el de Buda sobre Jaue, y vuestra te ayuda a la belleza pura camino. Son esos momentos cuando viene el ritmo es por ti, y la brisa es llanto y con el llanto labrido de sangre. Somos ángeles, altos dispensos, vulnerables, somos reversos, o la imagen de un universo, inestable, indomesticados. Será muy difícil que estés algo así, a volar a lo mejor, porque yo no malo dejes que sea así, a menos que caso, inventado con otros carros de la Wii, indomesticados. No me voy a vivir para caminar entre tus piernas, dentro de ti, pequeña mentira, sobra anestesia. En blanco te dejas de, como vienes de los sol, cuando tú conviertes las Las curvas es rejas, hay su vida por ti. Es un jardín, nace un perro en su vida y dentro, en tu escuridad. Por ti sería una mezcla de vialta y ramea, dignísima gente rastrera. ¡Fantástico! 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 Si me lo dirán a hacer, sería un bebé. Cada cosa con aspirante un amante, mi sento a tener una lenta, mi sento a tener una lenta, mi sentadte. ¡Ya sé! Ya sé que no somos una pareja al estilo de antes, pero no es necesario tenerlo indios. Lo importante, ¿sabéis? lo importante es que el cine es. ¡Fantástico! 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 Para, 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 para. ¡Gracias! 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 Unos días soy y otros días sé, la nostalgia siempre deja traje. Mi inconformismo emocional te sigue pidiendo tu cama ritual, Que son tus cielos en microdosis A veces quisiera avanzar mucho más Es que hay un deber de toda amistad Y aunque lo sea algunas veces soy frío Siempre me dicen Deja la cabeza y de casa tu corazón Pero qué hacer cuando tu corazón Está fatal en la puta cabeza De momento de afanos fue muy bien ¿Cómo ser capaz de volverlo a hacer? Si no me lo que está en mi pensamiento ¿Esto es lo que hacer? Descansa Y nos aguanta el alma Aún no quiero entrenar las armas ¿La entiendes? ¡No! ¡Es solo que a ti! ¡No va a estar aquí! ¡Soy un plan a la competición! ¡Soy un plan a la competición! ¡Es solo que a ti! 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 No me pidas, llevas tú, oh, llevas tú. ¿Qué tal vamos, madre? De momento bien, vamos, no voy a volver. No me pidas, llevas tú, oh, llevas tú, oh, llevas tú. No me pidas, llevas tú, oh, llevas tú, oh, llevas tú, oh, llevas tú. No me pidas, llevas tú, oh, llevas tú, oh, llevas tú. No me pidas, 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 llevas tú. No me pidas, llevas tú. No me pidas, llevas tú, oh, llevas tú. No me pidas, llevas tú, oh, llevas tú. No me pidas, llevas tú, oh, llevas tú. No me pidas, 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 llevas tú. ¿Dónde? 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 que incendiar y en los tierros que separan la caída más brutal siguen las dos iniciales les queremos tanto más ahí están y en los tierras y en los tierras olvido y en los tierras es por tu poder y yo de qué canto me hablas cuando tú me repetías que me olvidar y me olvidar y solamente grito y no se diga y no se diga y no se diga y no se diga Y es que el grito siempre vuelve Y cuando nosotros morirá Fría y breve, como intenso Es que el grito no va a limpar Y siempre está Indirá, indirá Y solamente el grito no se dirá Y ahora me están sin tus olidas El que me está lentical y transversal Soy grito y soy cristal Justo en punto medio ¡Este hay todo ya está! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué gritaba, no sé, tú no? ¿Lo preguntabas tú, nunca y yo? ¿Por qué gritaba, no sé, tú no? ¿Por qué gritaba, no sé, tú no? ¿Por qué gritaba, no sé, tú no? Y tanto estaba mucho como cheta a los fanáticos de John Boyle Fue tan extraño y acantaba en sus temas Primeras pilas o esta obsesión Decías que John Boyle era muy legal Algo abrigo y defancia gris Sinceramente yo lo detestaba hasta morir La luz se desmayó No puedo empezar A mí me va a dar igual Difícil tratar No puedo empezar No puedo empezar Te quiero Te quiero Y que tuviera sudor Sería fácil de encontrar Te lo ponen en todo No lo consiguié, saber más de ti Yo no soy fan, no quiero fan, pero yo no voy Oye, yo no voy, tú no le hagas, yo no voy Come on, baby Yo no voy, tú no voy, tú no voy No voy, tú no voy, tú no voy Yo no soy fan, no quiero fan, no lo consiguié, nunca sabré Si yo no tengo su don, si yo no tengo su don Yo no voy, tú no voy, tú no voy, tú no voy ¡Venga, un poco más ingenio! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, un poco más ingenio! ¡Venga, un poco más ingenio! ¡Venga! ¡Venga, un poco más ingenio! ¡Venga, un poco más ingenio! ¡Venga, un poco más ingenio! ¡Venga! ¡Venga, un poco más ingenio! 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 ¡Venga Espera, esto no será capaz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquellos que consiguen que fluya bien Y atrás de tu camino y un plan de paz por la sentencia de la voz ahora que empieza a perder mis semejantes los que dijeron no a ver como yo sé ya soy capaz de huir de mi propia cáncer y que corra el aire no lo dudes no lo dudes ni morir Y volveré a buscar un granero distante 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 Lo hemos llevado todo tan lejos que el mismo abismo se puso extremo y nos gritó ¡No moráis más por aquí! Por esta tierra de vida que llevo, son mi paciente, tu cuerpo y tu cuerpo Hazme favor, de ti quiero salir Es un sin dios, sin mística, hasta el nada premuerto Y hasta el destino no te lleva al azar Si mueres de este, el agua es letal Sé que tu mal va a durar puñal Deseo que me olvides desde volver A los días que fui, ¡ah! 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 Oblígame, ángel Oblígame, ángel Me quedaría más Más mi gran y dulce pecado tal Usaría presente más Pero la pasión Pero la pasión No sé por la condición A ver, amor Que no sea breve Sería luchar de mí Sería luchar de ti O déjame estar O déjame estar Mi pequeña muerte Vas a desear por mí Vas a desear por mí Vas a desear por mí Con la señal Con la señal de las cantaciones Evitarme y volver a la luz Con poco más Lo retiraré Jamás Al sol ¡Vamos! 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 Quiero traer Sobre tu tierra estaré Quisiera regresar Hasta el viento suave ¡Vamos! 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 Cuando yo solé la brisa Apérrate bien Que al no poder mirarme Sabía que existía Solo si a ti te podía mover Te casé en todos mis viajes De ahí me llevé Pares canciones Te haré De acuerdos de viajes Y más cerca Vengo a querer Fue después de 20 años Acuérdate bien Con las presiones de aire Los círculos radiales Los círculos radiales Se empezaron a expandir No son los dos Son a todos los que a mi cuenta ¡Vamos! 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 Y una escala descomunal Que tira esta oración por sí mismo Y una vuelta al espiral Y ese huracán Con la luz que no la estrellé A mil metros del suelo A dudas penas Se dio cuenta que a razón A la vuelta al espiral No la sé de comprender Cualquier motivo es sin sentido Ha dejado hombres de ciencia Sin salir de sus porqués Fenómenos de mal desastres Que viene y van, que van, que van Que van sucediendo Sin amistad o preventiva bendición Tu tierra es nuestra vida De tu nada se llena Cerramos a los puertos Desviamos los aviones Ya no hay nada en mí Solo estos Que destruyen Y de huracán Y de una escala de fuerza Y de una escala de fuerza A mil metros del suelo A dudas penas Se dio cuenta que a razón ¡Vamos! 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 Ni siquiera el mismo día ¡Vamos! 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 Y el huracán de una escala descomunal Prefiero en su arrogancia por sí mismo Y una gran vuelta a respirar Y ese huracán quise abrirse protegerse Se fue a otras ciudades Pero me pido que tú hiciste ¡Estaba volvido a volver! 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 ¡Estaba volvido a volver!